Tengo el agrado y el orgullo de estar con uno de mis discípulos más distinguidos, más talentosos y de espíritu más amplio. Ojalá que este espíritu se refleje también en toda su familia, en sus hijos. En sus amigos, en sus discípulos, para poder hacer un mundo, una sociedad, una familia de paz, de amor, de cultura, de bien y de esfuerzo para todo ello. Bueno, me nombraron profesor de una academia de música en Cochabamba. La academia Mano Césped. Pero donde no podía yo hacer un trabajo realmente positivo, por varias razones. Primero, porque no teníamos la infraestructura ni el material necesario. Trabajábamos en el cuartel de los barrenderos, en una pobreza absoluta. En segundo lugar, trabajábamos con profesores que no eran académicos. Algunos que habían aprendido a tocar un poco de piano y que por coyunturas políticas o familiares consiguió el profesor, luego con un alumnado ecléctico de diferentes edades, de niños y de mayores, con sensibilidad auditiva o sin ella. Entonces, yo era todavía joven y como tengo doble profesión, estudié la arquitectura y la música en la Universidad de Chile. Y tenía mucho trabajo de arquitecto en Bolivia, realizando la ciudad universitaria de Cochabamba, la ciudad universitaria de Orulo. Para la Universidad de Chile también hice un proyecto de ciudad universitaria panamericana. Proyecto con el que obtuve medalla de plata en el Congreso Panamericano de Arquitectura del año 1940. Me era difícil atender un establecimiento complejo como es una academia musical. Por otra parte, existía el inconveniente de que el país no estaba preparado para proporcionar todo el material humano necesario, los recursos humanos para llevar adelante una academia. Por estas razones, yo acepté el cargo de director de esta academia. En tanto, regrese mi muy querido amigo, don Eduardo Laredo. ¿En qué año fue, don Franklin? Esto ha sido por el año 60. 60. 1960. Y me puse a pensar si realmente estábamos en condiciones de enseñarles la música como se debe. En segundo lugar, si Bolivia necesitaba del aporte de músicos en ese momento, de personas para el Estado, para la convicción del pensamiento nacional. Entonces escribí un folleto que se llama Función del Desarrollo Cultural dentro del Desarrollo Integral de Bolivia. En el que indicaba que lo que el país necesitaba en ese momento era formar recursos humanos para el grado. Entonces, visité todas las escuelas de Cochabamba, chequeando más o menos unos 8 o 9 mil niños, de los cuales escogí alrededor de los 150 a 300. Estos fueron sometidos a otros exámenes y llegaron a clasificarse alrededor de 20 o 25 mil niños de 8 a 9 años de edad. A estos les puse una profesora de Humanidades que pasaba clases por la mañana y por la tarde se les daba una educación musical. en el entendido de que para la formación del hombre es tan necesaria la instrucción humanística como la educación artística. esta escuela empezó a funcionar con 25 niños que en un año ya aprendieron a leer la sorda al revés, al derecho. Eso ha sido en el año 1960. En el año 1961. 61 ya sería claro. Para el año 1962 esos dos niños estaban tan adiestrados en música tiene que ser pulca en cualquier otra actividad existe el tiempo para corregir el tiempo para meditar en la música todo se precipita y el error no tiene corrección posible. Aún el cirujano si hace un mal corte puede subsanarlo haciendo una sordura. El arquitecto que también trabaja dentro del campo del arte necesita del obrero que puede ser un ignorante para empezar la lectura de la música su comprensión sino para su ejecución el dominio entero del cuerpo humano. y sus relaciones las relaciones de toda esta actividad con las relaciones de otros para construir entre todos un edificio que como dije nace del silencio se expande en el universo y muere en el silencio. Con esas ideas empezó a funcionar el Instituto Garezo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.